Dentro de esta nueva versión de los premios, se reconocerá el trabajo periodístico de los departamentos de Boyacá, Casanare y Santander. Hola amigos periodistas y estudiantes de periodismo de los departamentos de Boyacá, Santander y Casanare. Mi nombre es Hernán Restrepo y este año tengo el honor de ser uno de los jurados del Premio Regional de Periodismo Enrique Medina Flores. Los invito a que ingresen a la página web del premio y conozcan todas las categorías en las que pueden participar y postulen sus trabajos ingresando antes del 10 de junio de este año a la página web www.premioenriquemedinaflores.org Flores con Z www.premioenriquemedinaflores.org Antes del 10 de junio Durante el lanzamiento oficial que se realizó en el Centro Cultural Banco de la República, se dio a conocer todos los requisitos para las postulaciones y el desarrollo de los premios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!